¿Y luego qué van a decir? ¡Todo! ¡Todo acabará! Muchas gracias, estoy cantando yo otra cosa ¿Y eres celoso, no? Sí ¿Sí? Digo que no, pero sí A ver si recuerdan esto ¿Recuerdas conmigo? ¡Claro que sí! Quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo tu amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más Me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Tengo celos, celos, celos en la noche que comparten tus engresos Tengo celos, 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 celos Editorial baño, desvi 네가, nunca más, 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 nunca más y digitaré lo que ama ... Es que me las dicen a mí